¡Suscríbete! La gente que comparte los videos, hermano La gente que nos sigue Por Instagram Vayan a seguirme en Instagram, hermano César Music ahí, pa, pa, pa Me siguen, hermano Si son artistas, me mandan algo, le dan todo el corte ¡Y todo el color del mundo! ¡Ya! ¡Eso! No olvides suscribirse En mi canal de YouTube, hermano César Music igual, vayan, se suscriben al canal Activan la campanita, le dan todo el color del mundo Y no se pierden de ninguna video reacción Así que ¡Eso, mi gente! No vamos a perder tanto el tiempo ahora, hermano Nos vamos a ir directo al video Vamos a ir a ver qué pasa Esto es Una noche en Madrid Martincito Glock Y... Leanea7 Espero pronunciarlo bien, hermano Porque yo sé que de repente me voy a ganar Pero eso dice Leanea7 Arroba Leanea7 Así que vamos a ir a ver qué pasa con esto ¡Tené tu corte, perro! Vayan y se suscriben al canal, hermano ¡Ah! A ver Espérate Una noche en Madrid Martincito Glock Leanea7 Ya Producción Dímelo Dímelo ¿Qué? Dímelo, Daxter Dime si repetimos la ocasión Bailemos una de reggaetón De lo que tú eres la sensación No es caro el jeep, pero anda en su maquinón ¿Pandernos vamos tú y yo? Una noche en Madrid Tú y yo solo Oh, hermano, a ver Espérate, espérate, espérate Que aquí igual tiene detalles, eh Démosle el corte de nuevo, a ver No vamos tú y yo Déjame ver Este video parece que es casero Porque, a ver Déjame cambiar la resolución A ver si se mejora un poquito el video Ya, ahora sí, a ver Una noche en Madrid Tú y yo solo, mami Sé que quedan ganas Y que no dejan de pensar en mí Ya, por lo menos el brother tiene buen flow Tiene buen flow Lo que le falta Que se está cayendo ahí un poco En la producción, hermano En la producción se está cayendo un poco Porque tiene detalles ahí Eh, en las voces tiene detalles Una noche en Madrid Tú y yo solo, mami Sé que quedan ganas Y que no dejan de pensar en mí Como que no tiene mucha escena Artística el brother Como para grabar un video Pero, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué rescato yo de estos brothers? Cuando estáis empezando en la música, hermano Que los locos, weón Se motivan más que la cresta, hermano Los locos se motivan Caleta, weón En hacer un video Un video casero, weón De repente Son los videos más penca, hermano Pero Le están dando el color Esos locos son más motivados que la chucha ¿Ya? ¡Eso! Sé que quedan ganas Y que no dejan de pensar en mí Una noche en secreto Tú y yo Yo te cumplo el deseo Tú sabes que yo soy certero De ese culo Yo fui el primero ¡Eso! Con mis besos Yo te leo al cielo A mí que me gusta hacer dinero Y a ti gastarlo Tú sabes que yo soy tu nene malo Puta hermanito, weón Tenía a la mina caminando sola Ahí, weón Por último Cántale a ella, weón Cántale a ella Si los temas son para la mina, weón Tenís que cantarle a la mina Que lleváis al lado, weón Para que no te caigáis Para la próxima, hermano Pero el tema está bueno Oye, este loquito no me dijo nunca De dónde era, weón No me lo dijo Maldito sea No me dijo de dónde era Déjamelo en los comentarios Los pasajes son pa' Miami Con la vista panoramí La conocí en Madrid Y ahora no me olvido de ti Dime si volvamos a repetir Yo te quiero aquí Este loquito es Lea Nea Seven parece A ver Parece que sí Está como lento el tema Así como Bueno, son detalles que Tienen todos los cabros Cuando están empezando Pero sí, sí lo noto Así como lento el tema Así como Como que le falta el El foá Le falta el foá Estos dos a la mina La llevan a puro pasear A la playa, weón Ay, ahí te fuiste a la chucha hermano Te saliste de la pista ahí Eso, no tienen que apurarse tanto hermano En las pistas, weón Tienen que dejar que la pista tome su tiempo Eo, yo lo que estoy puesto va al perreo Ahí igual, mira Ponte en cuatro y te cumplo los deseos Que anda con tu amiguita baby Kylie Que yo ando con mi compañero y de pana te coqueteo Ahí igual Hermanos, estos consejos Para los que están empezando Y para los que no Que de repente igual se caen Es increíble que Que hay gente que lleva años cantando igual Y de repente igual tiene esos detalles Que cantan en la pista Y por poner una palabra Una palabra de más Tienden a salirse del Del tempo de la pista hermano Como que distorsionan la letra ahí Y terminan saliéndose de la pista Esto es un consejo para todos No le coloquen letra de más A las canciones Si no lo necesitan hermano Ya, porque si no Se van a salir del tiempo de la pista hermano Eso He dicho Gato encerrado Baby dime si vas a buscarte Importante salte Reclamante Y habría sin joya ni diamante Este es un consejo al brother este Hermano, nunca te apurien las pistas Trata de que la pista guíe su tiempo Y querido coger tu flight Te dan viento elegarte Solo dame la verde Para probar suerte Solo quiero verte otra vez Sabes que yo te quito la timidez Mami dime si te imaginas Tú y yo solo la me anotas Trae esa copa acá Que sabes que yo soy el que los goles Le anotas Volado en la pista No inquietas Soy el que la pista la explota Muéveme ese culo Mientras tu amiga me lo rebota Soy el que con billete la azota Dice que la dejaron rota Por eso salió a beber Pero yo quiero saber Si te vuelvo a ver Ese coro Ese coro Ese coro está Bueno hermano Pero hay que Hay que ponerle más ahí Definitivamente Hay que darle más poder A ese coro Pero el coro estaba acá Mami Sé que quedan ganas Y que no dejas de pensar en mí Una noche en Madrid Tú y yo fumando mar Y vámonos para el party Que no dejo de pensar en ti Montesito lo En que la loca está Dímelo Le anese Que juegue los controles Eso hermano Que pasa mi hermano loco Que pasa mi hermano loco Hermano hay que joltar el tema ya hermano Ahora a ahora Joltémoslo Hay que joltar el tema ya hermano Hay que joltar los tiros Ya rotamos el primero Y que resta el segundo Eso A ver Que dice 7 del 7 del 23 Le gustan los maleantes Le gustan Lo maleante Yo no sé Esto Yo no sé si está mal escrito Pero dice Le gustan Lo maleante No será Le gustan Los maleantes O le gusta Lo maleante No sé si No sé si se comieron Dos S O le agregaron Una N Ya Pero eso Ya mi gente Eso fue todo En el video de hoy Eso Daxter en los controles Y era No ¿Qué hice weón? ¿Qué Mierda Hice? Martincito Loco Daxter En los controles Daxter en los controles Yeah hermano Mira Estos locos Se merecen un aplauso No se merecen un aplauso Porque lo hicieron Bien Porque Bueno Los locos le ponen su color Le dan su corte ¿Cachai? Tienen detalles Tienen muchos detalles Que mejorar Pero El aplauso Es más que nada hermano Porque los locos Son motivados Yo he dicho Harta vez hermano Si no tiene que ser El sendo video Weón Gastarse No sé 500 600 700 Lugas En un En un video Que a lo mejor Ya puede ser palo ¿Cachai? Pero si el tema Es bueno Y los videos Son ahí nomás Igual va a pegar Hermano ¿Cachai? Así que nada Hermano Martinsito Clock Lea Nea Seven Lea Nea Seven Denle el corte Hermano Sigan así nomás Denle el color Que Que todo se mejore En la vida Así que nada Hermano A seguir Dándole Pa' adelante Nomás Y a tirar Música ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Nos vamos! Nos fuimos Nos largamos No olviden Suscribirse al canal Mi gente Vayan ahí A los cabros Apoyen Déjenle su like Hermano Para que los cabros Sigan tirando música Para que sigan Dándole color Y empiecen a mejorar Hermano Y eso No olviden Suscribirse al canal Mi gente Cesa Music Pa' Espérenme A ver Que me veo muy chiquitito Aquí Ahí sí ¡Ya! No olviden Suscribirse al canal Mi gente Aquí Cesa Music Pa' 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 Van Se suscriben Activan la campanita Hermano Le dan todo el color Del mundo Y eso Y no se pierden De ninguna video reacción En Instagram Mi gente Vayan Me siguen Y me hablan No va a ir a seguirme Pa' ver Que we hago Sígueme Y me habláis Por último Hermano Sabes que Este loco Le pone Bueno Ya Te mando un video Va bacán Y yo lo reacciono ¿Cachai? Ya Eso Y no olviden Suscribirse al canal Nuevamente Ya Cesa Music Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa Perra Una vez más Será hasta la próxima Maldita Sia Chao Perra Wow